Hola, soy Kate del Castillo y te invito a ver este avance exclusivo del regreso de la Reina del Sur. Bienvenidos y bienvenidas en una ocasión más a esta comunidad. Que Dios les bendiga y los cuide y los proteja. Les doy la bienvenida a un video más de esta comunidad. Deseo que te suscribas y que actives la campana de notificaciones. De esta manera podrás enterarte sobre los detalles de la Reina del Sur 3 en su etapa final. Realmente han sido uno de los mejores capítulos de toda la serie. La serie se basó en encontrar a esos jinetes para poder desenmascarar a dos gobiernos que no hicieron nada productivo por su país. Los Estados Unidos y México. Un saludo para los miembros exclusivos de esta comunidad. Un saludo para Lorena González, Rita Guerrero, Isabel Riquerme, Alejandro Ibáñez, Yajira Betancourt, Carmen Flores, Marta Leticia, Gabriela Rodríguez, Ángela Castro, Luz del Norte, Carmen Morales, Carolina Arias, Liliana Sandoval, Ana María y John Castro. Gracias por estar acá con nosotros. En uno de los avances exclusivos, el día de hoy te voy a platicar sobre la situación de Genoveva y Susana. Genoveva desde un principio fue bastante monitoreada por su esposo Epifanio, el cual le encargó a una supervisora y también un asistente que le iba a coordinar toda su agenda. Genoveva aparte que le iba a poder ayudar a tomar todos los medicamentos que Genoveva tenía que tomarse. Estos medicamentos eran para mantener quieta a Genoveva y que Genoveva no se convirtiera en un dolor de cabeza para su esposo. De más está decir que Susana cuando ve la injusticia que Epifanio le hace a su esposa, la comienza a apoyar. De esta manera ya deja de ser su asistente y simplemente su supervisora, comienza a apoyarla en todo sentido de la palabra, ya que ella sabe y se imagina de todo lo que Epifanio Vargas, el presidente de México, ha sido capaz de hacer. Genoveva ha tenido que sufrir la muerte de sus padres y también la muerte de su hermano. Epifanio ha tenido que ver con esto en reiteradas ocasiones. Aquí vemos el beso de Genoveva y Susana, un beso bastante sutil. Detrás de varias copas tomadas han cometido esto. Genoveva no se siente nada mal en lo absoluto, ya que Susana fue el desahogo de emociones de ella. Aquí es donde comienza la duda. ¿Será que Genoveva le haría tanto caso a Susana para poder ser pareja de ella? Se convertiría esto en un secreto a voces, como lo fue la relación de Danilo y de Alejandro. Alejandro fue bastante querido por su hermana Genoveva. Genoveva siente la necesidad de que en algún momento ella debió de hacer justicia, tanto por su padre, también como su hermano. Su hermano murió a manos de la DEA, pero esto nunca lo quisieron admitir y se lo achacaron al archivo de Teresa Mendoza. Teresa Mendoza ni siquiera sabe lo que pasa en la casa de Epifanio, pero adivinen qué. Danilo hará hasta lo imposible para contactarse con ella. Danilo reconoce que Teresa está haciendo las cosas bien y que Teresa quiere también un gobierno justo. Susana debe de estar al lado de Genoveva para poder ayudarla en todos los procesos amargos que se le vienen. Por esta razón, iniciarían un noviazgo que sería apoyado por las personas que aman y adoran a Genoveva.